Oye, está fuerte, está fuerte, papi, está fuerte No me queda más, dejaderme de un abismo, descansar y lástima No me queda más, me aguanta el bien, me rota Y brindarte felicidad No me queda más, dejaderme de un abismo, descansar y lástima Y es lo que no es de amor, lo que olvidas, lo que dices, que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Es un día que genera tu familia Y... 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 Oye, mamá Acabas de morir un 20 en dos Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Oiga, 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 o ¡Gracias!